¡Yeeh! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria, gloria, gloria a Dios! Hoy nos vamos a dar un banquete con la palabra de el Señor. Abra su Biblia, vamos. La Biblia en Mateo capítulo 21. Vamos a leer desde el versículo 40 al 46. Mateo capítulo 21, versículo 40 al 46. Luego pasamos al capítulo 22, desde el 1 al 14. La lectura es el labio del pastor anciano, José David. Y la lectura comienza así. Leo la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Cuando venga pues el Señor de la viña, ¿qué hará aquellos labradores? Le dijeron, a los malos destruirá sin misericordia y arrendará su viña a otros labradores que le paguen el fruto a su tiempo. Jesús le dijo, nunca leíste en las Escrituras la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. El Señor ha hecho esto y es cosa maravillosa a nuestros ojos. Por tanto, digo, el reino de Dios será quitado de vosotros y será dado a gente que produzca los frutos de él. Y el que cayere sobre esta piedra será quebrantado y sobre quien ella cayere le desmenuzará. Y oyendo sus parábolas, los principales sacerdotes y los fariseos entendieron que hablaba de ellos. Pero al buscar cómo echarle mano, temían al pueblo porque éste le tenía por profeta. Padre, en el nombre de Jesús, gracias por la lectura de tu palabra. En este momento te pido que bendigas a nuestro hermano Pastor Juan Luque. Dale sabiduría y entendimiento en las Sagradas Escrituras en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Amén y Amén. Amén. Que Dios bendiga al Cielito. Que Dios bendiga al Cielote también. Tenemos aquí el Cielito pero full. Que Dios me lo bendiga. Todavía nos faltan algunos pastores. Así que los que todavía no han llegado, vénganse corriendo porque hoy es viernes, viernes de bendición. Ok, aquí estamos ya ubicados en la primera enseñanza del día de hoy. Y estamos en el libro de San Mateo, capítulo 21. Aquí conseguimos la historia, o sea, la parábola, lo que el Señor Jesucristo enseñaba acerca de un padre, un padre de familia. ¿Quién creen ustedes que es ese padre de familia? Nuestro padre celestial. Nuestro padre celestial. Aquí el Señor Jesucristo le está hablando de un padre de familia. Que hizo una viña, sembró una viña, la puso bien bonita, le puso torres, le puso todo, la adornó bien bonita. Y la arrendó, la arrendó a una gente que se quedara para que la cuidaran, pero esa gente tenía que rendir cuenta. Hay veces que la gente piensa que él puede hacer lo que le da la gana aquí en la tierra. No, no puede ser y no es así. Cada uno de nosotros tenemos que un día rendir cuenta ante el Todopoderoso. Este padre de familia, él se fue, pero él no descuidó lo que había dejado. Él estaba pendiente de su viña. ¿Estará Dios pendiente de nosotros o no estará? Amén. Claro, él está en el cielo, pero él está pendiente de cada uno de nosotros. Usted, amigo, amiga, que quizá dirá, no, Dios no me tome en cuenta. Pues sí, porque Dios lo puso aquí en esta tierra para que un día rindiera cuentas. Un día, usted, amigo, amiga, tiene que rendirle cuenta al Señor, al Todopoderoso. Y dice, dice aquí la Biblia, que ese padre de familia, ¿qué pasó? Le mandó una gente para que, los primeros embajadores para que pidieran cuenta. ¿Qué hicieron con ellos? Los mataron. Los aporrearon. Le hicieron de todo. Vinieron a la segunda embajada y también le hicieron lo mismo. Y entonces, aquel padre de familia llega y les manda ¿a quién? a su propio hijo. Hijo. Que dijo, bueno, por lo menos a mi hijo lo van a respetar. Seguro que no le van a hacer lo que le hicieron a los que ya envié. Amén. Pues aquí dice la Biblia, dice la Biblia lo contrario, dice la Biblia bien claro, dice que, tomando el verso 39, dice, tomándole, y tomándole, echaron fuera de la viña y le mataron. Ahora, es importante de quién está hablando aquí. Yo me incluyo ahí, pero especialmente aquí se está refiriendo al pueblo de Israel. El pueblo de Israel, Dios le ha mandado, le mandó gente para que les hablara, para ver qué furto estaban dando. Hermano, algunos murieron, los torturaron, le hicieron cantidad de cosas. Dios envió a su propio hijo y qué hicieron con el hijo? Lo mataron. Lo mataron. Lo mataron. Y dice la Biblia, lo sacaron fuera de la viña. Fíjense que usted se pone a ver a Jesús, lo crucificaron fuera, en un cerro que había allá. No está dentro de la ciudad. Ahí lo pusieron fuera fuera, donde lo crucificaron. Y dice el verso 40, que es donde me corresponde. Dice, cuando venga pues el Señor de la viña, ¿qué hará aquellos labradores? Es la pregunta que el Señor le hace. ¿Qué hará el padre de familia con aquellos labradores malvados? Dice la Biblia que le dijeron o le contestaron, a los malos destruirá sin misericordia y arrendará su viña a otros labradores que le paguen el fruto a su tiempo. hermanos queridos, llegará el tiempo cuando el Señor Jesucristo tendrá que castigar o nuestro Padre Celestial tendrá que castigar a los que rechazaron la misericordia del Señor. Hoy el Señor Jesucristo mi amigo, mi amiga se te presenta como un amigo se te presenta para ayudarte te habla de diferentes maneras pero llegará un tiempo llegará un tiempo que todo aquel que haya rechazado la misericordia de Dios a través de Jesucristo pues lamentable no es culpa de Dios que esas personas tengan que ser castigados y van a ser castigados porque la Biblia dice que el que no se halló inscrito en el libro de la vida dice que será lanzado al lago de fuego eterno hay castigo para todo aquello que rechazan a Jesucristo como su salvador personal hoy día parece que no pasa nada usted rechaza a Jesucristo y no pasa nada nadie lo va a matar nadie le va a poner un cuchillo en la garganta para que reconozca a Jesucristo no nosotros aquí lo que hacemos es hablarles la palabra y al final los entregamos a todos al Señor eso es lo que nosotros podemos hacer usted tiene la libertad de despreciarlo o aceptarlo pero un día un día cuando usted tenga que presentarse o que tengamos nosotros que presentarnos ante el Señor entonces no va a haber las palabritas bonitas que hoy el Señor Jesucristo las dice vení 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 bendito de mi Padre hoy el Señor llama vengan a mí todos los que están trabajados y cargados que yo os haré descansar en aquel día no se oirá esa palabra sino que el Señor le dirá apartado de mí malditos obradores de maldad usted cree amigo que se va a quedar sin castigo por haber despreciado a Jesucristo haberlo rechazado usted cree que se va a escapar usted se puede escapar de los jueces de aquí de la tierra que puede ser que se venda o algo parecido pero delante del Señor no va a haber eso quien haga lo malo quien hizo lo malo tendrá que pagar tendrá que pagar que va a hacer lo va a tratar sin misericordia porque el Señor nos ha dado más de dos mil años mostrándole mostrándonos su misericordia para que nosotros nos refugiemos en Él si mañana el Señor tenga que hacer justicia contigo mi amigo mi amiga pues es así porque el pecado el pecado es muerte pero Jesucristo es vida por eso nosotros no nos cansamos de decirle desde aquí de este matutino de los cultos de los cultos de las campañas que hay que escapar hay que escapar y ellos le dijeron bueno cuando Él venga mire los va a destruir sin misericordia y dice y arrendará su viña a otros labradores que le paguen el fruto a su tiempo el 42 dice Jesús le dijo nunca leíste en la escritura la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo el Señor ha hecho esto y es cosa maravillosa nuestros ojos hermanos queridos la piedra que desecharon los edificadores está en varias partes de la Biblia pero entre eso está en el Salmo 118 versículo 22 dice lo mismo que dice aquí la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo si usted amigo o amiga ha despreciado a Jesucristo pues un día usted tiene que pagar por eso yo le recomiendo y le recomendamos desde aquí de los matutinos que se refugie a Jesucristo y es ahora no es mañana es hoy porque mañana puede ser demasiado tarde usted no sabe cuando le toca partir de esta tierra y tenga que rendir cuenta delante del Señor aproveche la misericordia del Señor hoy porque mañana se acaba la misericordia porque llegó el momento del juicio que Dios te bendiga y que Dios te guarde amén gloria a Dios 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 bueno continuamos con esta enseñanza la Biblia dice en Juan 12 48 el que me rechaza y no recibe mis palabras tiene quien le juzgue la palabra la palabra que yo se ha hablado ella le juzgará en el día postrero así que lo que venimos comentando y lo que viene hablando el pastor Juan es referente al rechazo que esta gente le hizo al Señor y si usted también en este tiempo rechaza al Señor Jesucristo un día usted también va a ser juzgado y no va a ser fácil para usted hoy la misericordia de Dios está extendida para la vida del creyente para la vida de los seres humanos para que ellos reflexionen y busquen a Dios pero va a llegar el momento en que el asunto va a cambiar ya el Señor Jesucristo no viene con misericordia sino que viene con un juicio abrazador sobre la tierra y aquel que le fue desobediente aquel que le dio la espalda va a tener que pasar por una horrenda expectación de juicio así que hoy es el día aceptable hoy es el tiempo propicio donde usted puede arreglar su situación espiritual el verso 43 dice por tanto os digo que el reino de Dios será quitado de vosotros y será dado a gente que produzca los frutos de él el Señor Jesucristo vino a su gente vino a los judíos vino a predicarles hablarles del reino de Dios el Señor mandó a su discípulo que por camino de samaritano y gentile no anduvieran sino que fueran a la casa descarriada de la tierra de Israel a los israelitas pero ellos rechazaron totalmente el mensaje de Dios por lo tanto ese mensaje nos llegó a nosotros por misericordia por misericordia le damos gracias a Dios tampoco nos metemos con el pueblo de Israel porque el pueblo de Israel es escogido por Dios pero gracias al rechazo que ellos le dieron al Señor hoy nosotros nos ha llegado la salvación así también a usted mi amigo y mi hermano y todo el que me está escuchando el Señor quiere que produzcamos frutos dignos de arrepentimiento porque el Señor no puede dejar que su viña se quede así nada más esa tiene que funcionar con uno con otro si uno deja de hacer el trabajo ya el Señor tiene otro listo para ponerlo en lugar de nosotros así que la gente no puede creer que es autosuficiente y que Él es el único que puede hacer el trabajo no si nosotros no estamos aquí el Señor pone a otro porque el Señor trabaja así nadie es suficiente para hacer las cosas el Señor siempre tiene alguien preparado así que lo importante aquí es dar rendimiento dar fruto en el nombre del Señor siempre hay que estar dando fruto siempre tenemos que estar dando fruto y esa es la enseñanza que nosotros venimos escuchando de nuestro Señor Jesucristo dice que el que cayere sobre esta piedra será quebrantado aquí hay un problema serio porque hay gente que creen que pueden vencer a Jesucristo hay gente que creen que pueden luchar contra la voluntad de Cristo había uno que trató de luchar en contra del Señor Jesucristo hasta que el Señor Jesucristo lo detuvo camino a Damasco lo detuvo el Señor y el Señor le dijo yo soy yo soy Jesús a quien tú persigues dura cosa te dar coces contra la guijón tú estás peleando es conmigo no es con esa gente deja a esa gente tranquila esa gente me está sirviendo a mí esa gente está guardando mi palabra esa gente está predicando del evangelio no te metas con ellos porque ellos son míos ellos me pertenecen cuando tú peleas peleas es conmigo así que puede ser quebrantado no te metas con esa gente y sobre quien ella cayere le desmenuzará oye esto es terrible esto es el juicio de Dios que vendrá sobre todo soberbio sobre todo altivo por eso que la Biblia dice castigaré al mundo por su maldad y a los impíos por su iniquidad y haré que cese la arrogancia de los soberbios y abatiré el altivez de los que dicen ser fuertes así que con el Señor no se puede jugar el Señor está dando tiempo de que usted arregle su situación espiritual si usted no lo hace entonces tendrá que pasar por los reyes de expectación de juicio esa piedra que representa Jesucristo bueno va a desmenuzar a muchos que se rebelaron contra él hoy hay misericordia aprovechela hoy hay la gracia de Dios aprovechela en el nombre del Señor Dios le bendiga y Dios le guarde alabado el nombre de nuestro Señor Jesucristo que linda palabra el Señor nos está regalando porque al nosotros leer esta historia acerca esta parábola que el Señor Jesucristo dejó con referencia a los labradores malvados nosotros entendemos el propósito de dicha parábola acá mismo está desglosada y él estaba hablando con algunos principales de la sinagoga algunos fariseos que estaban reunidos y escuchando la exposición de nuestro amado director encontramos que resalta la palabra dará aquella persona la viña que dé el fruto a su tiempo que le pueda entregar el fruto al dueño de la viña a su tiempo es que Dios demanda el Señor demanda de nosotros fruto a su tiempo y luego explicaba nuestro amado pastor anciano también acerca de esto del fruto gente que produzca los frutos resalta aquí que será entregada gente que produzca los frutos si a usted se le entregó algo y no produce el fruto necesario bueno usted se va a constituir en uno de estos un labrador malvado que un labrador malvado aquel que se le entrega la viña y no produce y si produce es con fines de lucro para él no para aquel quien le entregó la viña ahora cuando Jesucristo habla esto comienza a explicar comienza a desarrollar esta parábola dice que la gente los que estaban allí oyendo dice y oyendo su parábola los principales sacerdotes y los fariseos quienes estaban allí bueno los principales sacerdotes y los fariseos escuchando la palabra de el señor escuchando la parábola que el señor estaba dando y dice que ellos estando allí los principales sacerdotes y los fariseos entendieron tome nota de esta palabra dice que entendieron que hablaba de ellos wow que tremendo en este momento se le abre a ellos el entendimiento y ellos entienden que esta parábola estaba relacionada con ellos pero aquí es donde quiero enseñar algo muy importante lo que dice el versículo 46 pero al buscar como echarle mano temían al pueblo porque este le tenía por profeta dos cosas quiero enseñar número uno que hace usted cuando oye la palabra del señor y la entiende es de aquellos que se pone a criticar a murmurar o es de aquellos que dicen verdaderamente dios está hablando a mi corazón dice el versículo sagrado y oyendo la parábola los principales sacerdotes y fariseos entendieron que hablaba de ellos es que de usted hoy estamos hablando usted que se está comportando de una manera no apropiada por usted estamos en este lugar usted que está haciendo un buen trabajo bueno le estamos animando para que continúe haciendo el trabajo el propósito de la palabra de dios es para instruir para animar para redarguir para corregir pero que hacemos nosotros cual es la actitud que nosotros tomamos cuando la palabra nos confronta cuando la palabra llega y dice verdaderamente esto es para mi dios está hablando a mi corazón hoy dios me está hablando para que yo deje de hacer lo malo y me arrepiente y deje de ser un pecador deliberadamente y pase al arrepentimiento de mi vida para que yo deje de hacer lo malo el versículo sagrado dice que ellos oyendo esto entendieron pero en vez de arrepentirse que hicieron dice buscaban como echarle mano buscaban como matarle buscaban como apedrearle versículo 46 pero temían al pueblo dos cosas acá número uno los fariseos entendieron pero querían matarle querían echarle mano el pueblo estaba admirado de lo que el señor hacía pero no lo tenían como mesías no lo tenían como el hijo de dios sino como un profeta y es aquí donde quiero hablar a tu corazón como tiene usted al señor jesucristo como usted se acerca al señor jesucristo cree usted que él es el rey de reyes y señor de señores o solamente cree que quedó en la historia y que sucedió para contarlo de descendencia descendencia no la biblia nos enseña que él es el rey de reyes y señor de señores él es el hijo de dios y la biblia nos enseña que si confesamos con nuestra boca que jesús es el señor y que dios le levantó de entre los muertos seremos salvos porque con el corazón se cree para justicia pero con la boca se confiesa para salvación dice que los fariseos trataban como echarle mano buscaban como echarle mano pero temían al pueblo porque este le tenía por profeta ayúdenos que nosotros no tengamos a jesucristo solamente como alguien que marcó la historia nada más no sino que lo tengamos como nuestro salvador que no tengamos a jesucristo como alguien que padeció y lo veamos como aquel que solamente llevó látigo y aquel que fue crucificado y lo tenemos nosotros como un pobrecito y lloramos y se nos salen las lágrimas al ver la parte sentimental y quiero llamar tu atención porque nos enfrentamos a una semana histórica donde nosotros la iglesia también recordamos los padecimientos de jesucristo pero no lo dejamos solamente los padecimientos no lo dejamos solamente allá sino que creemos que él resucitó de entre los muertos y que hoy está con nosotros y que está a la diestra de dios padre y que se muestra a través de su santo espíritu y que está en nuestro corazón corazón ahora quizás usted dice esto es una aberración porque como dice usted pastor que está a la diestra de dios padre y que está con ustedes porque la biblia lo enseña que él es espíritu y tales adoradores que le adoramos en espíritu y en verdad anda buscando y que se hace manifiesto a través de su santo espíritu y quizás usted dice no pero este es contradictorio si él está a la diestra de dios padre porque está con ustedes porque él lo prometió que donde estén dos o tres reunidos en su nombre ahí estaría él en medio nuestro a través de la figura del espíritu santo no busque a jesucristo como nada más un profeta aquí como lo buscaba el pueblo sino que busque a jesucristo como el medio de tu salvación como aquel que tiene el poder para perdonar tus pecados para limpiarte y para llevarte a la nueva jerusalén que dios te bendiga que dios te guarde aleluya dios los bendiga dice el capítulo 22 1 y 2 respondiendo jesús les volvió a hablar en parábolas diciendo el reino de los cielos es semejante a un rey que hizo fiesta de bodas a su hijo gloria al señor nuestro señor jesucristo cual era la finalidad de hablarle a la gente en parábolas dice en lucas 8 10 y el dijo a vosotros os he dado conocer los misterios del reino de dios pero a los otros por parábolas para que viendo no vean y oyendo no entiendan bendito sea dios entonces para los del señor todos aquellos que nos hemos arrepentido hemos recibido a cristo en nuestros corazones esta palabra es revelada es revelado los misterios del señor a cada uno que tenemos la salvación en nuestras vidas y dice el señor pero aquellos los otros dice se les habla por parábolas para que viendo no vean y oyendo no entiendan imagínese usted que está allá y que todavía usted está leyendo la palabra del señor y leyéndola pero no entiende y oye las predicaciones de la palabra del señor y no entiende alabado sea dios solamente necesitas la ayuda de dios a través del espíritu santo y de que usted cambie su vida su forma de vida por una vida santa agradable a dios en temor en obediencia a lo que dios manda bendito sea el señor y dice que el reino de los cielos es semejante bendito sea dios a un rey que hizo fiesta a su hijo que es lo primero que hacen cuando hacen una fiesta enviar las invitaciones y dios pues envió las invitaciones del reino de los cielos para que reciban a cristo y todo el que reciba a cristo volará al reino de los cielos si permanece en santidad y en temor y en obediencia en obediencia al señor bendito sea dios por eso es que el reino de los cielos es semejante a esas bodas porque se van a celebrar las bodas en el reino de los cielos y el señor los está invitando a todo el mundo para que vayamos a esas bodas gloria al señor gloria al señor estamos en mateo capítulo 22 me toca el 3 y el 4 dice Jesús narra la parábola del banquete de las bodas dice y envió a su siervo a llamar a los convidados a la boda mas esto no quisieron venir volviendo a enviar a otro siervo diciendo decía a los convidados he aquí he preparado mis comida mis toros mis toros y mis animales engordados han sido muertos y todo esto dispuesto dispuesto a venir a las bodas gloria al señor vemos lo que empieza el señor jesucristo enseñándole allí a sus discípulos dice el 3 y envió a sus siervos envió primero porque el señor nunca hace nada primero envía las invitaciones nosotros estamos esperando una venida nosotros estamos esperando al rey de reyes y señor de señores estamos esperando el gran levantamiento de esta iglesia de aquí de la tierra pero el señor ha convidado el señor ha invitado a toda la humanidad a que vengan a disfrutar a ese banquete solamente amigo que me está oyendo aquellas personas que nos oyen por las radios aquellas personas que nos están viendo por la televisión solamente tienes que disponer de tu vida para que para que tú puedas entrar a estas bodas solamente tú tienes que confesar solamente tú tienes que dar este paso de obediencia de asistir a estas bodas que el señor jesucristo está preparando gloria al señor está atendiendo todo allí gloria a dios dijo me voy a preparar un lugar está preparando un lugar está preparando un gran banquete a cuánto les gusta la fiesta hay mucha gente que les gusta la fiesta bueno el señor jesucristo está preparando unas bodas para la iglesia dice y envió a sus siervos a llamar a los convidados a las bodas majestos no quisieron venir cuántas veces no salen a las campañas en diferentes lugares aquí en guanare a predicar el evangelio gloria a dios en los barriecitos hoy todos los días se está predicando el evangelio todos los días sale una campaña 48 misiones que hay aquí en guanare en diferentes barrios estamos convidando a la gente a esas bodas estamos llamando a la gente a que entren a esas bodas pero hay mucha gente no quieren entrar el llamado es de reflexión de que tú reconozcas de que tú aceptes ese llamado a entrar a las bodas del cordero se predica el evangelio por los matutinos se predica el evangelio por las radios por todas partes amigos te están llamando a esas bodas solamente Dios quiere que asista no tiene que llevar nada hay gente que dicen bueno si no lleva plata lleva el regalo aquí usted no tiene que llevar nada de eso usted solamente tiene que entregar su corazón y usted podrá entrar a esa red a esa hermosa boda que el Señor Jesucristo ha preparado dice el 4 y volviendo a enviar a otro mire lo que hace Dios no llama solamente una no que no quiera venir que no venga él es insistente Dios allí hace el llamado nuevamente vayan otra vez vayan de repente ya se desocuparon de repente ya dejaron de hacer lo que estaban haciendo vuelvan otra vez que es lo que hace la obra evangélica luz del mundo aquí en Guanare hicimos una campaña no se entregó nadie pero no nos quedamos en nuestras congregaciones no nos quedamos en nuestras misiones volvemos a seguir predicando el evangelio volvemos a salir a las calles por eso es que la gente dice en estos evangélicos será que no se cansa no nos cansamos porque sigue el llamado en pies de que tienes que entrar a las bodas del Cordero por eso es que nosotros insistimos y insistimos hasta que llegue aquel gran día donde estará el Señor Jesucristo esperándote en esas bodas que Dios te bendiga y que Dios te guarde Gloria a Dios me corresponde el versículo 5 y el versículo 6 dice así más ellos sin hacer caso se fueron unos a sus labranzas y otros a sus negocios y otros tomando a los siervos los enfrentaron y los mataron Amén Gloria a Dios estamos hablando la palabra del Señor y aquí un rey convoca a una boda a una fiesta invita Amén y dice que estos invitados aquellos que fueron convidados a la boda presentaron quejas presentaron obstáculos para poder asistir a esta boda dice que unos se fueron a sus labranzas otros se fueron a sus negocios y sin embargo otros dice que enfrentaron a los siervos aquellos que fueron a llevar la buena nueva y dice que que los mataron Amén hoy se está hablando también de esa palabra de Dios hoy se está invitando a una gran fiesta a una boda algo que no ha acontecido todavía no hay una fiesta no va a haber una fiesta más grande que esta que es la boda del Cordero de Dios y hoy en todos lados en todo lugar se está haciendo la invitación se está invitando a ti amigo hermano que me escucha que nos oyes y que nos vea a través de la televisora se está haciendo una invitación Dios Todopoderoso está arreglando una fiesta allá en el cielo y todos estamos convidados no seamos nosotros de los que nos descuidemos de los que nosotros vayamos a hacer otra cosa vamos a atender a este llamado vamos a atender a esta invitación que Dios está haciendo al niño al joven al anciano a todo que escucha esta invitación a esta gran boda no hagamos como hicieron esta gente que solamente ignoraron la invitación que no le hicieron caso no vamos a ser obedientes vamos a ser de los que oigamos y hacemos la voluntad de Dios y que Dios les bendiga y les guarde amén versículo 7 y 8 dice al oírlo el rey se enojó y enviando sus ejércitos destruyó a aquellos homicidas y quemó su ciudad entonces dijo a sus siervos las bodas a la verdad están preparadas más los que fueron convidados no eran dignos que bueno es la palabra de Dios aquí había una gente que habían sido convidados ya había un compromiso él aquí está llamando a los que ya se habían comprometido a asistir a las bodas pero dice aquí que él oyó algo el rey dice que oyó algo que le enojó y que bueno es cuando Dios sabemos porque este rey está representando a Dios que bueno es cuando Dios oye cosas que le agradan que bueno es que oiga Dios cosas y usted amigo amiga que nos está viendo que le agradan cuando usted acepte el llamado porque usted está comprometido con Dios Jesucristo murió por usted para salvarlo usted lo sabe ahora acepte esa invitación porque si tú no la aceptes entonces el rey se va a enojar con usted y aquí dice que envió su ejército a destruir la ciudad y a quemarla a matarla a esa gente pero es que Dios no es un Dios de destrucción ni quema ciudades tampoco es que cuando usted no acepta el llamado de Dios Dios toma su decisión hágale caso a Dios usted está invitado acepta el llamado de Dios dice el versículo 8 que envió a los siervos y le dijo las bodas a la verdad están preparadas más los que fueron invitados no eran dignos Dios quiere dignificar a usted a través de la muerte de Cristo Jesucristo lo dignifica a usted no importa la situación la condición en la que usted se encuentra en este momento Jesucristo murió por usted para dignificar lo que Dios le bendiga amén así que Venezuela América Latina y el mundo entero nos preparamos para la conclusión del día de hoy vamos abra su Biblia en el libro de San Juan capítulo 20 vamos a leer capítulo 20 desde el versículo 7 hasta el versículo 9 allí es la conclusión del día de hoy la lectura es en labios del pastor anciano José David dice así la palabra en el nombre de nuestro señor y salvador Jesucristo y el sudario que había estado sobre la cabeza de Jesús no puesto con los lienzos sino enrollado en un lugar aparte entonces entró también el otro discípulo que había venido primero al sepulcro y vio y creyó porque aún no habían entendido la escritura que era necesario que él resucitase de los muertos padre en el nombre de Jesús gracias por la lectura de tu palabra en este momento te pido por nuestro hermano el pastor Juan Luque que le dé sabiduría y entendimiento para la disertación de esta palabra en el nombre en el nombre de Jesús amén que Dios nos bendiga Dios nos bendiga amén gloria al señor entonces vamos a la conclusión de el día de hoy de los matutinos estamos ubicados ya en San Juan capítulo 20 este capítulo habla acerca de la resurrección de mi señor Jesucristo gloria al señor dice el versículo 7 y el sudario que había estado sobre la cabeza de Jesús no puesto con los lienzos sino enrollado en un lugar aparte ya sabemos de de un principio del capítulo ahí vemos que la resurrección de Jesucristo sucedió tal como él lo había dicho él lo había dicho que al tercer día se levantaría y entonces aquí estamos viendo paulatinamente verso por verso vamos a ver que fue lo que aquí dice que la noticia le llegó a Juan a Pedro y a Juan discípulos muy importantes y ellos salieron corriendo lo que dice la historia lo que está escrito salieron corriendo y Juan llegó y se asomó pero no entró pero Pedro fue más avispado Pedro pasó derecho lo pasó dejó a Juan ahí y siguió y él sí se metió y vio puestos los lienzos pero dice que entre los lienzos no estaba no estaba el sudario sino que estaba puesto aparte yo lo que puedo definir aquí es que el Señor Jesucristo es ordenado no es como algunos de nosotros que dejamos la cobilla tirada por allá las medias por allá tiradas los zapatos no sé dónde este nos bañamos y dejamos todo tirado el Señor Jesucristo es ordenado él arregló la cama arregló la cama puso cada cosa en su lugar puso los lienzos en su lugar y el sudario lo puso aparte enrolladito hermano y usted dirá y cómo lo enrolló cómo lo enrolló pues sencillamente él había resucitado porque cómo va a enrollar una cosa si no tiene vida y está muerto él resucitó que es la importancia de hoy Jesucristo no está muerto está vivo le se levantó y arregló su camita arregló cada cosa en su lugar y tranquilamente llegó Pedro y vio los lienzos y vio el sudario lo que se utiliza él utilizaba en la cabeza hermanos queridos ahora qué dice la Biblia dice el verso 8 entonces entró también el otro discípulo quién es el otro discípulo Juan el discípulo amado yo no sé los cuales son medio tonticos pero yo nací un poco avispadito entonces entró también el otro discípulo que había venido primero al sepulcro y vio y creyó ya Pedro ya había descubierto la bendición ahora llega Juan el otro discípulo el discípulo amado hermanos hay veces que nosotros dejamos que los demás nos pasen por un lado y nosotros nos quedamos así esperando hay creyentes parece mentira pero hay creyentes que ven a los pues si este nuevo creyente ya me pasó este nuevo creyente ya es pastor de congregación y yo tengo 20 años todavía estoy esperando oye y este predica tremendo mire como saca palabra y es de ayer y yo que tengo 15 años estudiando la Biblia todavía no se explicar ah se dejó pasar viejo el que se descuida pierde Pedro le pasó por un lado a Juan por lo tanto nosotros tenemos que pensar en esto no es que seamos que seamos egoístas todo para nosotros ah pero en este caso hay que ponerse mosca viejo hay que estar alerta si usted no ha avanzado mucho se va a quedar ahí se va a quedar ahí y otros lo van a pasar no es que es malo que pase no es bueno es bueno pero vamos a procurar nosotros avanzar también no nos quedemos solamente mirando como los toros de la barrera ahí desde lejos no tenemos que avanzar un poco más si hoy Dios nos ha dado cosas grandes queremos más queremos más queremos que estos matutinos se oigan en toda la tierra en los diferentes canales por satélites por internet bendito sea el Señor pues porque no no nos conformamos con lo que tenemos no Señor o que de repente aparezca otro y nos pase pero mira la luz del mundo empezó y se quedaron atrás no Señor nosotros el Señor nos ha puesto por cabeza y no por cola hermanos queridos va a llegar tarde preocúpese en llegar a tiempo y dice entonces entró también el otro discípulo que había venido que había venido primero fíjense llegó primero al sepulcro usted llegó primero al evangelio y hay otro que lo pasó tiene 20 años en el evangelio y todavía no sabe hablar de un versículo y hay otro que se entregó ayer y son elocuentes nos asomamos a veces aquí con las dinamitas y muchachos que nos ayudan a predicar aquí son muchachos recién nacidos comparados conmigo hermanos pero como yo me quedo con la boca abierta yo mejor no hablo porque esta gente habla demasiado bonito cuando vemos las dinamitas hermanos dinamitas que solamente se han conformado vengan a hacer arepas atende allá en la casa cuando llegan aquí se olvidan las arepas se olvidan las caraotas y entonces empiezan a buscar en la Biblia a ver que es lo que van a decir hermanos no nos quedemos en el aparato no nos descuidemos porque nos van a pasar los que vienen atrás nosotros debemos ser cabeza todo el tiempo que los que vengan atrás nos tomen como ejemplo a nosotros bendito sea el Señor y dice la Biblia el verso 9 porque aún no había no habían entendido la escritura que era necesario que el resucitase de los muertos hermanos queridos habían oído bastante el Señor se los dijo varias veces que el iba a resucitar y no lo entendían y ahora cuando consigue ese vacío entonces se asombran ah hermanos queridos no nos asombremos de lo que Dios ha hecho y seguirá haciendo con nosotros el Señor ha prometido para nosotros llevarnos de triunfo en triunfo de gloria en gloria hasta que veamos a Dios en Sion pero hay que avanzar hay que avanzar hay que avanzar hay que avanzar en el nombre del Señor Jesús Cristo no nos quedemos como otros que se han quedado pastores que se han quedado en el camino pues usted y yo estamos llamados a no detenernos la dinamita adelante los jóvenes adelante los adultos adelante todo hacia adelante que Dios les bendiga y que Dios me les guarde gloria a Dios me toca el verso 3 y siguiendo la secuencia que dice la resurrección y dice así y salieron Pedro y el otro discípulo y fueron al sepulcro a mí me llama la atención allí este dice que ellos Juan salió corría a prisa corrió a prisa dejó a Pedro atrás pero algo que me llama la atención allí fue que él llegó y no entró yo le quiero hacer una pregunta a usted usted que Dios lo ha llamado a un ministerio grande que le ha dado un cargo tal vez de presidente de jóvenes tal vez como compastor como pastora jefe de misión gloria al Señor donde está entrando usted tiene que poner mucho cuidado nosotros como creyente tenemos que poner mucho cuidado cuando ya nosotros llegamos a los pies de Jesucristo podíamos ser incrédulos pero esa incredulidad tiene que salir de nosotros no tenemos que tener miedo a lo que el Señor nos mande aquel hombre corrió a prisa pero él no entró pero poco tiempo Pedro llegó detrás de él y él entró él solamente Juan se asomó se asomó y no entró Pedro llegó y entró y vio los lienzos ordenados allí que el Señor lo había dejado ordenado esta enseñanza es tan poderosa en esta mañana para que el que ande caminando desordenadamente ordene su vida ordenen sus pies donde está metiendo usted sus pies ordénese todo de la cabeza a los pies y de los pies a la cabeza porque ya no somos de este mundo vivimos en este mundo pero no hacemos lo que el mundo hace hacemos la voluntad de Dios a través de la sagrada escritura él nos ha llamado con un propósito grande para que nosotros llevemos fruto al 30 al 60 y al 100 por uno porque él nos ha llamado con ese propósito hermana y hermano usted que tiene tanto tiempo en el evangelio y dice porque a mí porque a él y porque a ella que tiene dos días dos semanas un mes porque le dan participación porque ya lo tienen en un puesto porque esa persona se ha consagrado para el Señor sin consagrarnos no vamos a poder subir y avanzar usted quiere un consejo en esta mañana pues déjese guiar por el poder de Dios a través de la sagrada escritura sea le fiel a Dios o sea le fiel a su pastor a su pastora ayude allí en su congregación y verá que al poco tiempo Dios lo va a escoger a usted sea mujer o sea hombre para algo importante allí en la congregación para que usted vea la gloria de Dios yo veo que yo me llama también la atención allí que Pedro siempre él era este como salido verdad pero el Señor lo bendijo que Dios le bendiga y Dios le guarde gloria a Dios gloria a Dios gloria a Dios gloria gloria a Dios Juan capítulo 20 versículo 5 dice así Y bajándose a mirar, vio los lienzos puestos allí, pero no entró, gloria al Señor. Vemos que aquí, gloria al Señor, el amado de Jesucristo, que fue Juan, bendito sea la gloria del Señor, vio los lienzos, mas no entró, bendito sea la gloria del Señor. Vemos que se le olvidó lo que el Señor Jesucristo le había anunciado, que Él resucitaría al tercer día, bendito sea la gloria de Dios, pero no velaron en ese entonces, bendito sea la gloria del Señor. Vemos que tenemos que ver y creer, bendito sea la gloria de Dios, es un Cristo vivo, es un Cristo resucitado, bendito sea la gloria del Cristo que vive, bendito sea la gloria del Señor. Dice, yo vi el milagro en mí, gloria al Señor, lo que Jesucristo hizo en mí, un milagro maravilloso, gloria al Señor. Y yo creí, y estamos aquí predicando la palabra, gloria al Señor, como señal, bendito sea la gloria de Dios, bendito sea la gloria del Señor, agradecidas del Señor, que el Señor me tiene aquí, bendito sea la gloria del Señor, predicando su palabra. Por eso debemos mirar, mirar al Cristo vivo, mirar a un Cristo resucitado, gloria al Señor, que nos dio su vida por nosotros y que murió en la cruz del Calvario, gloria al Señor, por nosotros. Entonces debemos estar agradecidos y debemos de ver y creer en Cristo. Amén, que el Señor me les bendiga. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Gloria al Señor. San Juan 20, 6. Luego llegó Simón Pedro tras él y entró en el sepulcro y vio los lienzos puestos allí. Sí, gloria al Señor. La palabra de Dios nos enseña que son dos mejor que uno. Vemos dos hombres aquí que anduvieron con Jesucristo, caminaron con Jesucristo. Para los dos era la promesa, hermano, de ver la gloria de Dios, que Cristo se levantó de esa tumba victorioso. Vemos que, sí, los dos corrieron juntos, los dos llegaron al sepulcro, pero uno fue más avispadito que el otro. ¿Por qué? Porque no solamente miró de lejos, sino que entró. Allí miró, entró a donde estaba y miró, dice que vio los lienzos. Gloria al Señor. Hoy en día la carrera, Pablo dice que corramos la carrera con paciencia. Hoy la carrera no es para ir al sepulcro. Hoy la carrera de nosotros es para llegar al cielo. Pero, ¿será que nos vamos a detener en la puerta cuando lleguemos al cielo? No. La promesa es que vamos a entrar en el reino de los cielos. Estamos corriendo esta carrera con paciencia, con amor. Se nos ha prometido un reino. Se nos ha prometido vida eterna. Y, pero, andamos caminando dos, vamos a decir dos. Unos ha llegado y otros ha escogido. Siempre seamos de los escogidos, hermano. Siempre seamos del que hay que orar. Yo oro, hay que limpiar. Yo limpio, hay que hacer esto. Allí anúnciese. Hay personas, hay una palabra que dice que no es del que corre ni del que quiere, sino del que Dios tiene misericordia. Sí, ciertamente. Pero debemos hacer avispaditos. Los dos corrieron, pero uno entró, ondó más allá adentro. No se quedó afuera. Vio la gloria de Dios. Si quieres ver la gloria de Dios, no te quedes solamente en la puerta, amigo. Entra al Señor. Entra a Jesucristo. No te quedes en la puerta. Mira la gloria de Dios con tus propios ojos. No solamente asómate a la iglesia. Ay, para ver que es lo que están haciendo los evangélicos. Porque es que se caen. Porque es que brincan. Porque es que lloran. No. Entra al Señor. Que el Señor entre en tu vida en esta mañana. No te quedes solamente oyendo o que otro te eche el cuento. Entra al Señor. Entra allí a la iglesia. Y gozarás de vida eterna. Gozarás de la paz de Dios. Dios te bendiga y Dios te guarde. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Que buena palabra la de hoy. Gloria al Señor. Que bueno. Cuando yo llegue al cielo le voy a decir a Juan Tocayo. ¿Por qué te quedaste afuera, vale? Porque no entraste, chico. Pero es importante. Porque Juan vio los lienzos. Pedro avanzó y vio también el sudario. Hay veces que lo que yo no veo, lo ve el hermano Argeni. Siempre Dios nos muestra así. Cada uno va descubriendo cosas nuevas en el Señor. Lo que yo no veo, lo ve mi compañero. Nos complementamos. Y eso es importante, ¿no? Pedro, Juan vio los lienzos. Pero, Pedro vio los lienzos y vio también el sudario. No es que Pedro sea mejor que Juan. O Juan mejor que Pedro. Pero, sino que nosotros tenemos que vernos como un complemento. Lo que le falta a uno, lo tiene el otro. Que Dios nos ayude. Por eso, vamos a pedirle perdón al Señor. Vamos a arrepentirnos. Vamos a decirle, Señor, yo no quiero quedarme en la puerta. No, Señor. Yo quiero avanzar. Yo quiero ir más adelante. Yo he visto bastante tu gloria. Pero yo quiero verla más. Yo quiero ver más, más cosas grandes. De parte de ti. Y entonces, tenemos que arrepentirnos. ¿Por qué? Por si acaso. Hoy le hemos hablado de la palabra. No se le ha hablado de otra cosa. No se ha hablado de chistes. Nada de eso. Le hemos hablado de la Biblia. La palabra del Señor. Co-ilustrada. Para que la entendamos bien. Así que el que no entendió. Seguro que va a entender. Así que vamos a poner la mano en el corazón. Aquí en el pecho. Vamos a pedirle perdón al Señor. Por todas las maldades que hayamos hecho. Porque nosotros queremos entrar. Queremos entrar a la presencia del Señor. Queremos estar listos para cuando el Señor venga. Él resucitó. Está vivo. Y Él dijo que volvería. Así que yo quiero estar listo para ese día maravilloso. Cuando venga el Señor a buscarlo. Diga conmigo Señor Jesús. Señor Jesús. Gracias. Gracias. Porque he oído. Porque he oído. Una vez más. Una vez más. Que tú resucitaste. Que tú resucitaste. Yo lo creo Señor. Yo lo creo. Creo. Que tú moriste. Que tú moriste. En la cruz del Calvario. En la cruz del Calvario. Por mis pecados. Por mis pecados. Por mis maldades. Por mis maldades. Señor Jesús. Señor Jesús. También creo. También creo. Que has resucitado. Que has resucitado. Para darme una nueva vida. Para darme una nueva vida. La cual la recibo. La cual la recibo. Con alegría. Con alegría. Señor Jesús. Señor Jesús. Perdona mis pecados. Perdona mis pecados. Límpiame con tu sangre. Límpiame con tu sangre. Inscríbe mi nombre. Inscríbe mi nombre. En el libro de la vida. En el libro de la vida. Señor Jesús. Señor Jesús. Yo quiero servirte. Yo quiero servirte. Quiero predicar tu palabra. Quiero predicar tu palabra. Quiero ser un testigo. Quiero ser un testigo. Del poder. Del poder. Que tú nos das. Que tú nos das. Señor Jesús. Señor Jesús. Ayúdame. Ayúdame. Para ganar. Para ganar. A mi familia. para ti ayúdame para ganar a mis vecinos Señor gracias yo soy salvo por ti mi Señor porque tú me perdonaste me limpiaste con tu sangre y me declaro salvo desde ahora y para siempre no vuelvo más al mundo no vuelvo más al pecado soy nueva criatura soy nueva criatura me declaro hijo de Dios desde este momento en adelante gracias mi Señor Jesucristo amén y amén